Después de un recorrido por todos los tramos que son prioritarios dentro del programa del presidente, recorriendo en particular el tramo de Ejejo de Nao 5, a Oenao, ahora Oenao, a Puerto Paredón, Intendente, y bueno, llevando este clamor de la ciudadanía, un camino largamente anhelado, justificado desde lo social, niños que tienen que llegar a sus escuelas, personas que tienen que llegar a los centros de salud, pero sobre todo también mucha producción, muchas industrias, mucho trabajo, muchos sueños para seguir creciendo, y bueno, felicitarte, Intendente, por todo lo que están haciendo en esta zona tan productiva del país. Estamos muy agradecidos con la señora ministra, un día lleno de emociones, pudo ver ella porque la gente salía en el tramo que se quiera faltar, a darle su agradecimiento porque vino a conocer nuestro distrito, estábamos realmente abandonados, en este lugar ya tenía que estar asfaltado seguramente hace 40 años, porque es un lugar sumamente productivo, donde está la cooperativa Colonia Unida, la agrodinámica que es la mayor feria agrícola, tenemos dos parques industriales de la cooperativa, y también el Pradera Alta que es impulsado por el presidente Santiago Peña, tenemos el puerto más importante de la zona acá, que es el puerto Sarcón, 350 mil toneladas de exportación de granos, y es realmente un motor de la economía, pero no tiene asfalto, fue postergado, y ahora vemos, así como se dice en el fondo del túnel, vemos una luz, gracias al gobierno nacional, gracias al esfuerzo que está haciendo la ministra. Gracias Intendente, y el presidente siempre dijo, va a impulsar esos proyectos que detonen el crecimiento, que generen trabajo, la política más importante del presidente, el ciudadano en el centro de las decisiones, y con trabajo para que todos sigamos el Paraguay creciendo y desarrollándose. ¡Gracias! ¡Gracias!